Ok, la actualización llega hoy, estamos haciendo la actualización ahora mismo, de hecho, faltan aproximadamente unos 15 minutos antes de que terminemos de descargar la actualización Así que vamos a aprovechar y leer las notas del parche, yo voy a brincar todo lo que no es relevante a lo que me importa Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con los modos, con eventos, no me importa en lo absoluto y lo vamos a brincar Esto me puede interesar porque este es el mapa nuevo, y podemos ver que Fortune Skip, que es el nombre del mapa nuevo, nos dice que es resurgimiento Así que, no sé si ustedes lo sabían ya, yo por lo menos no lo sabía, ya sabemos que el modo de Fortune Skip se va a jugar en el modo de resurgimiento El mapa de Fortune Skip va a tener el mismo modo que de renacimiento, así que vamos a renacer como siempre hacemos Estos son la cantidad de jugadores que van a participar en cada mapa En solitarios 46, dúos 46, tríos 45, en escuadrón 40 Este número se supone que aumente con el tiempo, lo dice aquí Aquí está mencionando que vamos a aumentar o vamos a estar viendo si podemos aumentar la cantidad de jugadores Simplemente queremos cogerlo con calma Así que, estos son los números por ahora, se supone que esto potencialmente suba a 60 jugadores en el mapa, eso es interesante Plunder, no me importa, Fortune Skip, este sería el mapa nuevo Estos son los lugares, parece que los lugares más grandes Town Town que es? Pueblo Pueblo, town lo tenemos aquí Parece unas casas bien bonitas como la perla Aquí tenemos Smuggler's Cove Esto, acá hay mucha agua No estoy seguro que vamos a ser aquí Pero hay mucha agua No sé si eso causa un problema Esto, yo creo que es la mayor preocupación de las personas Porque esto parece ser el lugar más alto del mapa Y esto es lo que, yo diría que esta es la área que más está preocupando a las personas Una combinación de lugares como esta Winery, esto se ve muy lindo Se ve precioso, me encanta como se ve No tiene tanta vegetación, no creo que moleste tanto Pero vamos a ver que sucede Ok, Black Market Supply Run Este es como otro Supply Run, pero dice Black Market This contract will require players to track down the Black Market by stations before a timer expires Ok, so, es un... Es como un Supply Run, es uno específico Result have the innate items such as... Ok, so, cuando logran llegar al Buy Station Este es un Supply Run nuevo Este tampoco me acuerdo como se llama en español Pero, este es un contrato Este es un contrato como el de los Supply Runs Pero también te da acceso a una granada nueva Que no sé cómo es Lo de Nebula, que es como la cosa esa que explota El Foresight, que te deja saber dónde están todos los enemigos en el mapa Y Specialist, te da acceso a esas cosas No sé si es gratis Potencialmente cuesta más barato de lo normal Pero está interesante Entonces, esta es la granada que mencionaron acá arriba Sequencer Granite This tactical grenade plays a visual distort Effect with floating red numbers on the victim screen As well as auditory debuff Ok, so, no vas a poder escuchar, no vas a poder ver las cosas bien Es como que te desorienta Players can counter this effect Y si tienes Battle Harden Que sería la... La ventaja que te protege de... De aturdidora y flash y cosas así Parece que es un counter Puedes... Puedes counter el efecto de... De la granada esa De la granada secuencial Todo esto es Caldera Hicieron unos cambios grandes en Caldera Ya yo no conocía Caldera Yo diría que lo más que me interesa es esto que está aquí Que esto sería Storage Town Esto... Esto es... Raro Esto yo lo encuentro raro La razón por la que todo el mundo caía en Storage Town Y esto es algo que no hay muchas personas hablando La razón por la que en Plunder En Botín Todo el mundo caía en Storage Town Cuando estábamos en Verdansk Era porque lo spawn De la forma que tú Exponeabas en el juego Cuando tú morías Tú salías en paracaídas Y no importa Si tú morías por esa área Siempre aparecía alrededor de Storage Town Así que todo el mundo se encontraba ahí a pelear Así que esto no es... La gente no peleaba en Storage Town Porque era Storage Town La gente peleaba en Storage Town Porque siempre te exponeaba cerca de esa área Y siempre había peleas Así que la gente iba para allá Así que... Esto de la única forma que esto va a funcionar Es si cambian De la forma que tú Reapareces en el juego Si cambian Que ahora que tú reaparezcas Si mueres aquí Salgas acá Si mueres aquí Salgas acá Pues va a funcionar Pero si sigue haciendo lo que hace Que cuando tú mueres aquí Y sales acá No va a funcionar No va a funcionar Ok Tenemos otro vehículo Que francamente a mí no me importa Tenemos una granada de EMP Una granada que Se supone que deshabilite los carros Eso está interesante Los vehículos Broken ATMs Esto no sé lo que es Players can choose to visit broken ATMs around the map To guarantee source of cash Pues se supone que estas máquinas de ATM Se supone que te den dinero No sé cómo funciona Pero parece que unos lugares Que tú puedes ir y conseguir dinero Interesante Espero que no gasten mucho tiempo Y tenemos más Los globos Interesante Tenemos los globos Esos que aparecen en el mapa Pero de forma portátil Y yo estaba pidiendo esto Eso está interesante Los globos que ahora mismo en el mapa Aparentemente hay de una Unos portátil Que puedes llevar por ahí En vez de llevarte el trofeo Se lleva eso Eso está interesante Ok Van a cambiar Cómo es que Trabaja lo del loadout Ahora mismo En el loadout Si tú lo coges Si tú entras Si tú vas a coger tu loadout Se queda marcado La última opción Que tú marcaste Es una partida atrás O en el lobby Mientras estabas jugando Matando gente por ahí Ahora siempre 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 va a aparecer Arriba Yo espero que esto También signifique Que siempre va a aparecer En el lado correcto Del menú Porque hay muchas Personas que no les sucede Esto Pero salen unas armas Que son default Hay unas armas Que son las que trae El juego ya construida Y las armas tuyas A la izquierda Por alguna razón A mí siempre me levanta El loadout Y me salen las armas De la derecha Tengo que cambiar de pantalla Y seleccionar las armas Yo espero que eso también Arregle ese problema Si no entiendo lo que estoy diciendo Pues mala mía Animación de la máscara Más efectos Que se supone que arreglan La animación de la máscara Ya yo leo estas cosas Y no lo creo Porque esta animación de la máscara Es un asco Lo deben eliminar por completo No puedo creer Que llevamos casi 3 años En este juego Y esto sigue siendo un problema Es absurdo Y ahora aparentemente Hay una opción Hay una opción Donde tú puedes Cambiar en los settings Del juego En las configuraciones Del juego Tú puedes cambiar En las configuraciones Del juego Que si tú quieres Comprar más cosas Cuando tú compres No te saques de la tienda Tú entras a la tienda Y haces todas las compras Que tú quieres Y después te sale Eso puede ser útil Eso puede ser útil Como también puede ser un problema Va a tomar tiempo Acostumbrarse Tenemos más tiendas Ahora las tiendas No se van a destruir en la zona Las tiendas que son portátiles Si tú las tiras dentro de la zona O entran a la zona Se van a quedar Vivas Fuera de la zona Por más tiempo Antes no Antes si la zona la tocaba Automáticamente se rompía De hecho Ayer no sucedió En medio de una partida Ayer no sucedió Subieron el tiempo A 10 segundos De 5 Cuando te sales fuera del mapa Eso me gusta Porque muchas veces Cuando estás en paracaídas O estás AFK Te saca del juego Y no te da tiempo a volver Así que 10 segundos Eso es más que suficiente tiempo Puede ser que la gente abuse de esto Pero me gusta como quiera Entonces ahora Cell Revive No va a ser gratis Cuando haya liquidación Cuando haya liquidación Cell Revive No va a ser gratis No te vas a poder Comprarlo de revivirte solo Va a costar un precio reducido Y Esto está interesante Ahora los loadouts El armamento También va a tener un descuento En los eventos de liquidación El armamento También va a tener un descuento Eso es buenísimo Eso me encanta Esto es buenísimo Esto es absurdamente bueno Ahora Las personas que están en el Gulag No van a hacer ruido Con los pies Los únicos pasos Que tú vas a escuchar Son los de los jugadores Que están peleándose en el Gulag No de la gente Que está arriba Tirando piedra y estupideces Eso es absurdamente bueno Que bueno que están haciendo ese cambio Ahora cuando te disparan Y te marca el enemigo De donde te dispararon Se supone que sea más claro De que dirección fue que te dispararon Eso también es bueno Y supuestamente Esto era algo que arreglaron En el parche anterior Pero lo dañaron Y es que cuando tú sales del Gulag Se supone que aparezca O cerca de tu loadout O cerca de tu equipo No en el Jurutungo Viejo Añadieron Estos cinco Estas cinco ventajas Al suelo Estas cinco ventajas No existían en el piso anteriormente Ghost Explorador de combate Double time Cold bloated Amped No existían en el piso Ahora sí Pero son más raros Estos son más raros Que salgan Pero Están en el piso Y me gusta Esto de poner las ventajas En el piso Fue sumamente buena idea Fue una extremadamente buena idea Porque esto le da Mucha más versatabilidad A las cosas que se pueden utilizar Esto es algo Que es sumamente necesario Pero no sé si justifica Ponerlo En el loadout Que tú puedes sacar No sé si esto es algo Que tú vas a tener En tu almohamento Yo creo que esto es una ventaja Todavía Que tú quieres conseguir Por el piso Así que si la ves en el piso No la dejes pasar Tú la quieres Porque no sé si justifica Perder Amped Amped tristemente Es demasiado necesario En el juego Y si está en caldera Explorador de combate Es siete veces más necesario Yo borraría esta ventaja Del juego Porque esta ventaja Es demasiado fuerte En caldera Y tal vez le abriría espacio A utilizar esto Porque esto es El counter perfecto Contra las aturdidoras Esto es un 70% De protección Eso es Muchísima protección Asumiendo que funciona Scavenger Esto está cool Esto está Esto está interesante Ahora Scavenger Siempre que tú mates A una persona El mínimo de dinero Que te va a dar En vez de 100 Ser el mínimo Es 500 dólares Ese es el mínimo Que tú vas a recibir Así que si la persona Ya tenía dinero adentro Y tú lo mataste Vamos a suponer Que él te da 800 dólares Más 500 Tienes unos 1300 Estás casi Para comprarte Unas placas Eso es mucho dinero Eso también Es una ventaja Excelente Para conseguir en el piso No creo que es una ventaja Que tú vas a poner En tu armamento Que tú vas a seleccionar En el lobby Pero tal vez Es una ventaja Que tú quieres conseguir En el piso Esto es excelente Y esto también Está brutalcísimo También es una ventaja Que tú quieres conseguir En el piso Hardline Esto te da un 25% De descuento En todo Incluyendo El loadout Antes No te daba Descuento Del armamento Ahora sí Entonces Si el loadout Cuesta 750 Ahora debe costar 5625 Eso es un número Bien raro Eso está bien barato Para un loadout Está bien barato Así que la persona Que tenga hardline Tiene que comprarlo Ristock perk Hicieron un cambio Con Ristock Nada la gran cosa Reducieron la cantidad De veces que caen En el piso Los radares Eso me gusta Porque eso Los radares Fue algo Ya no estamos Acostumbrando Pero fue algo fuerte Y nerfearon Las snapshots Me gusta eso Nerfearon las snapshots Eso es muy necesario Porque estaban un poquito Muy fuertes Hay que hablar claro La gente que se pasaba Corriendo Ristock Con snapshots Y te empezaban a disparar Por todas las paredes Ya estaban Ya estaban molestando Un poco Porque es una forma Bien cheesy De jugar Una forma muy macho Alfa de jugar Tenemos dos armas nuevas Que serían la UGM-8 Una ametralladora ligera Supuestamente dispara Bien rápido Así que potencialmente Compite con una MG-82 Lo cual es bueno La MG-82 Fue la mejor Y tal vez todavía Es de las mejores LMG en el juego Y tenemos la MK-5 Soft Machine Gun Se supone que sea Una SMG de cortas distancias Y me dicen Que tiene a Kimbo Así que una arma Que es muy buena Para disparar de cadera Y se pueden correr Dos a la vez Supuestamente tiene 60 balas en una 60 balas en otra Tiene 120 balas Para disparar con una Eso es absurdo Eso está rotísimo Hay que ver Cuánto daño hace Y a qué distancia Lo hace Pero estoy seguro Que va a ser una SMG Que vamos a querer proveer Y estas son las formas nuevas De desbloquear Las armas nuevas No creo que quieres Gastar el tiempo en esto Mejor enfócate en esto Porque ninguna de estas Dos armas son muy buenas Y aquí hay un montón De cambio para las armas Hay muchos Muchos cambios Aumentaron el retroceso De la AK-47 No pienso que sea La dirección Que tienen que coger Pero ok Probablemente esto significa Que no quieres utilizar La AK-47 Pero tienes que probarla Antes de De terminarlo Bofearon esta arma De nuevo Para que la utilicemos De cadera Parece que ellos quieren Que utilicemos Esta arma de cadera La AS-44 Tiene que ser La mejor AR del juego Que funciona de cadera La AS-44 Tiene unos accesorios Que tú puedes construir De cadera Y me parece que Esto es lo que hicieron Febofearlo Aumentaron el retroceso Horizontal Aumentaron el retroceso Vertical Aumentaron el retroceso De estas Balas De estos cañones Aumentaron el largo Y la velocidad de bala La bar es importante Vamos a ver Redujeron el retroceso Eso es muy bueno Record control decrease De 28 Lo redujeron A 28% De 35 En el cañón largo Y yo creo Que el cañón largo El que se usa Es la 30 pulgadas X large Y también reducieron El retroceso visual Eso es muy bueno Para la bar Tenemos las 40 balas Redujeron La velocidad de bala Eso es un nerf Para las 40 balas Un nerf Para las 60 balas Bofearon las 40 balas Las de 8 milímetros Bofearon un poco El remove stock Esto es bueno Porque esto ya Se estaba usando Cuando yo construya La bar Yo le pongo No stock Así que esto es bueno En general La carbine Que le hicieron Max damage Aumentaron el daño A 25 A 24 Esto puede ser Que sea significativo La NZ Esta es una arma Que tenían que nerfear Porque esta era La arma del meta Inicia el rico El increase Aumentaron el retroceso Un poco Reducieron el retroceso Cuando estás disparando El burst Lo de ráfaga Lo cambiaron No creo que las armas Las vayan a usar De ráfaga Como quiera Aumentaron La velocidad de bala Por 40% Esto es interesante Reducieron el retroceso visual Pero aumentaron El retroceso horizontal Con este cañón Reducieron el retroceso De las 50 balas Eso en parte es bueno Pero aumentaron El retroceso visual Ok No entiendo Que están haciendo aquí Están nerfeando algo Que también Y después lo ajustan De otra forma Así que no entiendo Que hicieron con esta arma No cambiaron nada Del daño Lo cual yo diría Que eso es lo que era importante Porque esta arma Era buena Porque era un láser Y porque era el más daño Que hacía Así que no cambiaron el daño Así que me parece Que esta arma Seguirá siendo meta Y el cañón correcto Que se va a utilizar Yo creo que va a ser este Me parece que este Este es el cañón Que realmente se va a estar utilizando El de ráfaga Yo no se va a utilizar Pero no hicieron Ningún cambio de daño Así que me parece Que la NZ41 Todavía es meta Esta arma no sé cuál es La Vargo Le hicieron un Un nerf Le hicieron un nerf A la Vargo De retroceso Y esto me interesa La Volkswagen Esta arma Tiene mucho retroceso Le reducieron el retroceso visual Lo cual es necesario Porque esta arma Tiene mucho potencial De ser muy buena Esta arma tiene potencial De ser muy buena Pero aparenta Tener mucho retroceso Le arreglaron Lo que tienen que arreglarla Hay que probarla también La Whitney Esta es la tercera vez Que bofean esta arma Esta arma La siguen Y la siguen bofeando Yo creo que esta arma Ya era muy muy buena Y ahora simplemente es mejor De lo que era antes Yo no tengo los accesorios De esta arma Así que no la vamos a probar Pero si tú tienes Los accesorios de la Whitney Pruébala Probablemente es muy buena La STG es la alfa Ok Tenemos que ver Cuál es la alfa Reducieron el daño A 28 Reducieron la velocidad De vargo un poco Reducieron el multiplicador Ok Nerfearon el daño Completo De la STG Esta es la STG Nerfearon el daño En general completo De la STG Puede ser que eso Sea muy significativo Reducieron el retroceso De las 50 balas Las 50 balas ya no tenían retroceso Estas eran las balas correctas Que tú le ponías Porque no tenían retroceso Ahora se supone Que las 50 balas Tengan menos retroceso todavía Nerfearon el cañón largo Y aumentaron Ya vi Ya vi Ya vi lo que hicieron aquí Reducieron Redujeron el retroceso De las 50 balas Ahora un láser más fuerte Con las 50 balas Pero Con el cañón largo Aumentaron el retroceso visual Así que tal vez Se va a sentir igual Porque tú Combinas estas dos cosas siempre Y ahora te mueves más lento Con las 60 balas Eso es todo En general Nerfearon bastante La STG Lo que me molesta Es que nerfearon bastante La STG Y no nerfearon la NZ41 En términos de daño Hicieron un montón de cambios Para las armas melee Para las armas De cuerpo a cuerpo Hicieron un montón de cambios Nerfearon la AMP63 Ya yo no sentía Que era tan buena Yo siempre quería parar De usarla Cuando era el momento De usarla Y las RAT Las bofearon Estas las quiero probar Yo creo que tengo Todos los accesorios De estas armas Así que las voy a poner RAT Las RAT Las bofearon Y las bofearon bastante Del daño A larga distancia De 35 Desde 32 El daño De 26 A 28 Y aumentaron la velocidad De bala Por un 50% La arma guerra La volvieron a ajustar Mayormente fue un buff A la arma guerra Así que puede ser importante Y yo creo que esta es la última Que podemos tocar Que es la Blixen Porque esta era una arma Que tienen que nerfear Estaba muy fuerte Nerfearon un poquito el daño Nerfearon la velocidad de bala Digo Nerfearon cuan rápido Tú te mueves con ella No por mucho No creo que haya mucho cambio Redujeron el retroceso De este cañón Eso es bueno En general Eso es muy bueno Aumentaron la velocidad de bala De este cañón Y bofearon La velocidad de bala Del cañón de ráfaga Aumentaron el de ráfaga Eso es absurdamente bueno Yo creo que quiero probar La Blixen de ráfaga Ahora Como quiera no va a ser meta Como quiera utilizar Las armas de ráfaga No es muy Óptimo en Warzone Pero Pero está bueno eso Redujeron el daño Que hacían las balas De 54 Tal vez se utilicen Unas balas diferentes Tal vez no Bofearon en general La MAC-10 Esto tal vez va a ser Que te mate De una bala menos Vamos a suponer Si antes te mataba Con 10 balas Ahora puede ser Que te mate a 9 Eso puede ser Muy significativo Hay que esperar Los números De J-God O True Game Data Pero eso es bueno Y aquí Con este franco Específicamente Yo lo que quisiera Que cambiaran Es la estabilidad Y no hicieron Nada Ahora solamente Está vista La punta Más rápido Que antes Mayormente Está vista En general La Trill Line Apunta más rápido Que antes Lo cual puede darle Un poquito más De viabilidad Pero el problema De esta arma Es que no se queda quieta Esta arma Está así todo el tiempo Y eso es malísimo Y hicieron Un par de cambios A los accesorios Ahora el compensador Te da un 20% De resistencia Al flinch Significa que cuando Te están disparando Se supone que la arma Se mueva menos Tal vez tú le puedes Poner esto A un francotirador Y acertar los tiros Más fáciles Eso es lo que dice aquí Por lo menos Y este también Bueno este es un 10% Por eso le ponen Este de acá Yo creo que ahí Lo vamos a dejar